La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC, en producción con Telepacífico, presenta Cuentos Verdes Por supuesto que ya amaneció e iniciamos el cuarto día de expedición, y como este sitio es la parte más baja del páramo, no es la meta que nos hemos propuesto y tenemos que alistarnos para seguir caminando. Entre tanto, los frailejones siguen ahí, intactos, y el duende no vino a visitarnos, no nos ha saludado. Cuando llegamos a este sitio ya estaba empezando a oscurecer, así que tuvimos que armar carpas y quedarnos aquí a dormir. Hoy continuamos el cuarto día de expedición para el duende en Cuentos Verdes, y vamos a caminar ahora dos horas para llegar hasta el sitio donde vamos a acomodar carpas para dormir esta noche, en este cuarto día, y además porque necesitamos llegar donde hay agua, porque ayer en la caminata de nueve horas solo tuvimos agua en un solo lugar, en una quebrada, y de resto no hemos tenido más agua, y aquí no pudimos preparar desayuno precisamente porque si no hay agua no hay con qué prepararlo. Y mientras seguimos caminando, Patricia la ecóloga encuentra una cueva donde cree que puede refugiarse el oso de anteojos. Ella, sin temer, decide entrar a la cueva y dice ver caca de huellas y caca de animal. Mira, uno sabe que un animal entró, porque, no, si, allá hay popo, pero no es un popo de oso. Y más arriba encontramos más bromelias que sirven de alimento al oso de anteojos. ¿Y a qué puede saber lo que come un oso? Claro que con miel debes saber mejor. Corazón de la bromelia, con miel lo que come el oso de anteojos que vive por aquí. El guía principal nos había dicho que caminaríamos dos horas y ya llevamos cuatro y no hemos llegado. Desde aquí ya vemos la zona donde acamparemos en la noche, pero todavía estamos lejos. Y también alcanzamos a ver el cerro del avión, llamado así porque ahí se han estrellado muchos aviones. Por aquí nos recibe un clarinero escarlata y tenemos que seguir caminando por entre musgos típicos de un páramo húmedo. Y aunque no se trata de una expedición con alpinismo, hay que subir por este derrumbe. Y como las piedras están muy sueltas y es fácil rodarse, por eso es mi cara de preocupación. Claro que este derrumbe es solo un obstáculo y tenemos que pasarlo para seguir explorando el páramo del duende. Y un poco más arriba Patricia encuentra una señal muy positiva para su investigación. En el tallo de este frailejón hay pelos de oso. Patricia queda más feliz para continuar su investigación sobre osos andinos. En el próximo Cuento Verde conoceremos más detalles. De las 1.721 especies de aves que tenemos en Colombia, ¿sabes cuántas son endémicas? Entre 55 y 60 especies son endémicas de Colombia. Esto quiere decir que solo nacen aquí y no en otros lugares del mundo. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca www.spacetanol www.spacetanol.com